Buenas noches a todos, gracias Alfredo por estar en la conferencia. Desde el sitio oficial del Club Atlético Barraca Central, preguntarte cómo viviste esta derrota, sabías que imagino haber estudiado a un rival de categoría, de fuste como es estudiante, que está peleando tanto copa como torneo, y cómo cayó la derrota en el vestuario, un tanto abultada me imagino. Todas las derrotas duelen, creo que bueno que... El partido se terminó en los primeros 20 minutos, creo que el rival marcó la diferencia ahí, y bueno, hay que estar tranquilo, sereno, y ya pensar en el partido del martes, que tenemos otro partido importante, otra final para nosotros. Alfredo Martín Sosa, acá de Mundo, Barraca Central. En primer lugar, hacer el aguante a Barraca como corresponde, en las buenas y las malas siempre. Es una derrota dolorosa, pero hay que salir adelante. El martes hay una gran final en el viaducto frente a Arsenal. ¿Cómo vas a encarar lo que es anímico? Porque de acá al martes mucho no se va a poder hacer. Pero digo, ¿cómo planteás lo anímico? No, hay que pasar la noche de hoy y ya mañana enfocarnos en lo que viene. No tenemos tiempo para lamentarnos. Así que capitalizar el partido de hoy para saber los errores que cometimos, que fueron muchos los primeros 20 minutos, y que sea una enseñanza para el equipo, para todos los chicos. Yo creo que ya a partir de mañana hay que pensar en lo que viene, que como lo digo desde el primer momento, todos los partidos para nosotros son importantísimos. Así que hay que pasar esta derrota, ya mañana enfocarnos en lo que viene, que es otra final con Arsenal en el marco. Alfredo, Brian Pécora para Texas Sports. ¿Por qué cree que el equipo no se pudo reponer a la seguidilla de goles y terminó sufriendo cuatro tantos en tan solo 25 minutos? No, creo que el partido en la totalidad del juego no defendimos mal y nunca pudimos destacar bien. Así que bueno, eso desencadenó lo que se vio hoy. Fue un partido que no fue bueno del equipo, pero bueno, lo importante es salir rápido de esta derrota y ya pensar en el partido del martes, que ya es otra final importante para nosotros. Y bueno, este grupo de chicos ya dio pruebas de que tienen carácter y bueno, hoy hay que felicitar al rival, creo que nos superó claramente y hay que ya enfocarse en el marco. Y la segunda, más bien táctica, con esos cambios en el primer tiempo, después del 4-0, ¿buscó que Barracas pudiera descontar y meterse en partido en algún momento? ¿Esa fue la intención? ¿No replegarse? Gracias. Me imaginé poner de futbolista marcadores de punta que se proyecten más. Y bueno, todos los cambios para tratar de buscar alguna solución, pero insisto, creo que hoy fue un partido que no fue bueno en el global y bueno, lo pagamos caro con un rival de categoría, de jerarquía, que ya tiene una estructura armada, que reconoce rápidamente los movimientos del rival, ¿no? Creo que bueno, hoy en ese sentido el rival tuvo muy claro todo y bueno, y lo pagamos caro y bueno, no podemos entrar 20, 25 minutos con las ventajas que dimos hoy, más con un rival de la jerarquía de estudiantes. Alfredo, buenas noches para el sitio oficial de Barracas. Recién dijiste en el arranque de la conferencia que el partido duró 20 minutos, que se terminó a los 20, 25 minutos con el cuarto gol de estudiantes. ¿Te sorprendió el rendimiento del equipo en esos primeros 20, 25 minutos? Sí, creo que bueno, que es un partido con un rival de jerarquía y que golpeó muy rápido, fue muy efectivo, fue muy categórico, ¿no? Y bueno, no nos dio tiempo a poder revertir la situación, ¿no? En 20 minutos que te conviertan 4 goles es atípico, pasa con muy poca frecuencia, ¿no? Y bueno, nos tocó hoy, fue una mala noche, pero bueno, como te digo, hay que estar tranquilos, saber que esto continúa y que todo el grupo está enfocado en lo primordial, que es ir partido a partido y sumar la mayor cantidad de puntos para que Barraca tenga un futuro tranquilo, ¿no? Alfredo, muchas gracias. Finalizamos la conferencia de prensa, gracias a todos, buenas noches.